Además tenemos el placer de presentarles aquí en la bicha a Octavio Martínez, el inquisidor, un ex-tupamaro y un revolucionario, que ha apoyado al presidente Chávez y a esta revolución en prácticamente todas las elecciones y en la mayoría de las cosas. Pero además de eso, un ser humano muy consciente, que es capaz de decir lo bueno y capaz de decir lo malo, aunque haya gente que no le guste. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Mira, chicos, estoy leyendo tu columna de reporte diario de la economía que salió hoy día, hoy cuando estamos grabando este programa, en donde critica a los que dicen que son revolucionarios y se van a dejarle los reales de Cadive al imperio. Aquí está la columna. Mientras que lo lógico es lo que hiciste tú que fuiste para Margarita. Cuéntame. No, bueno, lo que pasa es que fíjate, es parte del mismo doble discurso que tienen ciertos actores políticos. Critican al imperio, hablan, bueno, 20 mil cosas negativas del imperio, pero entonces van al imperio a disfrutar de un espectáculo en Las Vegas, Nevada, a gastar los dólares, que tampoco yo no sé cómo hicieron para conseguirlo porque aquí hubo una crisis en diciembre con la mayoría de la gente que quiso adquirir dólares. Y bueno, pero entonces observamos una foto que nos envían donde están en un hotel costosísimo en Las Vegas, Nevada, bueno, presenciando un espectáculo con entradas por el orden de los 160 dólares y bueno, disfrutando de las bondades del mismo imperio que critica cuando estamos aquí. Entonces, yo lo que hago es una analogía muy simple. En el caso mío, bueno, yo me fui a ese turismo nacional porque vamos a dejarle el dinero a los gringos, vamos a dejarlo aquí en Venezuela, vamos a estimular el turismo nacional, vamos a estimular las empresas nacionales, porque no hacemos nada con salir y gastarlo allá, si de verdad queremos que esto se motorice aquí. Sí, pero efectivamente, bueno, aquí hay que hacer las cosas aquí en nuestro país. Lo que le dijo Francia Sánchez al ministro Luis Vuitton, ¿cómo era que se llamaba? Pedro Carreño. Vamos a ver, pero yo ni siquiera critico tanto eso, sino es el doble discurso de que, porque hay gente que ni siquiera menciona, o sea, y están en la asamblea, pero ellos se abstienen de hablar del imperio y de ciertas cosas, bueno, porque saben que tienen intereses allá o porque les gusta ir para allá, a Mickey Mouse, a todas sus cuestiones, ¿no? Y eso, bueno, no hablan y son comedidos. Pero aquel que de la boca para afuera tiene un discurso y después en lo interno hace otra cosa, bueno, y ahí está un poco donde marca la diferencia y marca la pauta de estos, ¿no? ¿Por qué en tu columna dice, señor presidente Hugo Chávez, los cambios que hizo en el gabinete son más de lo mismo? Bueno, porque es que no vemos actores nuevos que de verdad representen un verdadero cambio, excepto, como digo yo ahí, Rodríguez Cacín, que yo creo que todos tenemos cifradas las esperanzas de lo que es la materia de inseguridad, es una persona que, bueno, yo le conozco la trayectoria y yo sé que le ha demostrado capacidad en todo lo que se le ha encomendado. Vamos a esperar porque es un ministerio bien complicado. Yo siempre he dicho que no es la persona que ponga en determinada función, sino es el entorno, que es lo mismo que le sucede al presidente de la República. El presidente de la República tiene excelente voluntad para hacer las cosas, tiene excelentes ideas para hacer las cosas, pero el entorno, en algunos funcionarios muy específicos, no hacen que esto avance y más bien lo que hacen es erosionar al no trabajar y al crear un desgaste político de las cosas que deberían estar funcionando y no funcionan. El 23 de enero, que es donde tú vienes, porque tú fuiste a Tupamaro, y lo dices con mucho orgullo, cuando los Tupamaro acababan con los narcotraficantes y con los ladrones. Se acerca a su nuevo aniversario, cuéntame, ¿cómo está esa gente ahí combativa? Bueno, sí, mira, yo he estado en comunicación con varios camaradas ya del 23 de enero. Ahora, fíjate, ellos sacan un comunicado en vísperas del 50 aniversario de la parroquia, que a mí me parece bien interesante de comentar. Por ejemplo, bueno, entre otras cosas, porque es algo un poquito extenso, pero ya hacen unas reflexiones de lo que fue el 23 de enero durante los gobiernos adecos y copellanos, a lo que es el 23 de enero hoy en día, y cómo también actores políticos están tratando de utilizar la parroquia del 23 de enero para su propia proyección, y simplemente lo que hacen es lo mismo que hacían los anteriores gobiernos, operativos de maquillaje, operativos cosméticos, como le llaman ellos, y fiestas, ¿no? O sea, pan y circo, la misma mentalidad. Ellos reclaman mediante este comunicado, que voy a aprovechar en una próxima columna de publicarlo completito en su texto, pero una cantidad de cosas relacionadas con las 3 R, ¿no? Yo también hago una analogía con respecto a las 3 R, la revisión que no estamos revisando, la rectificación que no estamos rectificando, y el reimpulso que no estamos reimpulsando. Porque entonces, y eso viene también, tiene mucho que ver con los cambios ministeriales, estamos poniendo gente que ya han demostrado ser incapaces e ineficaces en ciertos ministerios, y los estamos otra vez poniendo en funciones de gobierno, cosas importantísimas. Por ejemplo, lo que sucedió con el Ministerio de Alimentación, mientras estuvo la ministra Erika Farías ahí, bueno, yo creo que es una prueba contundente de que ahí no hubo capacidad de manejo de ese ministerio. Ahora la ponemos en un ministerio tan importante como el Ministerio de Participación Popular, habiendo gente que demostró capacidad ahí, como fue el caso de Carrello, es un ingeniero que demostró bastante capacidad ante ese ministerio. Oscar, yo te tengo que interrumpir por lo siguiente. Erika Farías no pasó ni dos meses o ni tres meses en todo lo que tenía que ver con la alimentación. Se dijo que había una presunta en lo que mi respuesta, irregularidad administrativa, manejo de dinero por casi 20 mil millones de bolívares. Ahora la ponen en el ministerio, que tiene que ver con la gente que vive en situación de calle, y el ministerio que más maneja dinero, que es el de los consejos comunales. Sí, bueno, eso es una incongruencia. O sea, si hay la sospecha, yo no tengo la certeza ni tengo los soportes de una denuncia de ese tipo, pero se comenta, eso es lo que se comenta. Pero independientemente de eso, hubo mala gerencia, hubo mala administración, porque si no, no se hubiera creado la crisis posterior que se creó con Mercado, que hasta ahorita la estamos viviendo. Ahora, un ministerio tan importante como mi padre, y trasladar esa responsabilidad a una persona que, bueno, a mi manera de entender, y que ella me perdona, a lo mejor estoy equivocado, pero a mi manera de entender, ella no tiene la capacidad para manejar un ministerio de ese tipo, y que, bueno, entonces, eso es enroque. Yo creo que es lo que la... Bueno, te digo porque no es una cosa que yo lo digo, o sea, lo comenta la gente con lo que tú hablas, te dicen, bueno, otra vez los enroques, siempre los enroques, siempre los mismos actores. Fueron ineficientes en tal lado, ahora los ponen aquí, para que continúe la ineficiencia dentro de ese ministerio. Esas son las incongruencias y los pasos que la gente no ve bien. ¿Por qué ganó el no? ¿Por qué Chávez fue derrotado? Mira, yo te voy a hacer alusión a un comunicado que sacaron unos camaradas del Estado Nueva Esparta, que lo firmaron como doscientos y pico de personas, que me pareció interesantísimo, eso se lo publicaba en diciembre. Ellos hacen referencia, o sea, yo siempre decía, y lo dijimos aquí la vez pasada, que hicimos un batacazo con eso, por cierto, de que era porque Chávez era el único que estaba haciendo campaña, y más nadie estaba haciendo campaña. Inclusive nosotros dijimos que era por los intereses económicos que se movían, por los intereses personales, individualistas, de cada uno de los actores políticos que no les convenía que simplemente se ganara la opción del sí. Ahora, estos dos camaradas señalan en ese comunicado algo muy importante, y eso dice que, ¿cómo era posible que esta gente fuera a salir a hacer campaña? Si ellos no podían verle la cara al pueblo porque lo han engañado y se han burlado de él. O sea, estos actores políticos, alcaldes y gobernadores, ¿cómo van a salir a pedirle al pueblo que vote? Mire, es que para una junta de condominio no pueden votar, porque es que no tienen forma ni manera de tener vergüenza para darle la cara a la gente. Y ellos aluden en ese comunicado que esa es la respuesta, a que no haya habido, independientemente de la parte de intereses individuales y personales, de que no hubo campaña, porque es que la gente, ¿cómo iba a hacer campaña? O sea, ¿con qué moral vas tú a un barrio con el cual, desde que fuiste electo, no has ido? Que prometiste que ibas a solucionar una cantidad de cosas y no las solucionaste. ¿Se te quedó algo por el bucho? Porque la columna del día de ayer también estuvo bien buena. Bueno, ahí básicamente lo que... Bueno, mañana corrijo yo unos errores gravísimos que cometí yo en esa columna, que me equivoqué en el nombre del hotel y en el nombre del espectáculo que fue a visitar el diputado Ortega. O sea, lamentablemente la información me llegó muy rápido. Pero el diputado estaba allá, para que estén conscientes de eso. Y bueno, quería comentar un poquitico lo del comunicado de la gente aquí del 23 de enero. Ellos reevalúan las R's. Entonces, hacen una cantidad de cosas que lo vamos a publicar, donde es simplemente este llamado, este comunicado de la gente del 23 de enero, señores, es de toda Venezuela. Este es un comunicado que representa el sentir de todo el pueblo a nivel nacional. No es nada más el 23 de enero. Lo reflejan ellos como una comunidad organizada, porque hay varios colectivos que se adhieren aquí a esta propuesta. Pero este es el sentir de todo el mundo. O sea, con quien tú hablas en todos lados. Uno que tuvo la oportunidad ahorita de viajar a hacer turismo nacional, y yo que estuve en cuatro estados, tú con quien hablabas, y todo el mundo te decía que era parte de lo mismo. Que la brecha entre el gobernante y el pueblo es abismal. O sea, aquí lo que se pretendía hacer con el proceso revolucionario, que era un gobernante que estuviera al lado de su pueblo, que estuviera al lado de los problemas, que estuviera presente en los problemas, bueno, eso no se ha cumplido. Entonces, yo también quiero ver cómo es lo que va a pasar ahorita con el proceso de elecciones que viene, porque yo veo la escena bien difícil. Yo no la veo fácil. Gracias por haber venido nuevamente a Los Chismes de la Bicha. Todos los meses estás invitado. De acuerdo, como no. Muchísimas gracias, Abre Inés. Ustedes no se aparten de nuestra sintonía. Después de este breve corte vienen las cinco preguntas que se hacen todos los venezolanos. ¿Y los motores fundidos? Hay que reactivarlos. ¡Gracias!